Hola amigos mascoteros, ¿cómo están? Muchas gracias por seguir esta secuencia de videos A lo mejor se va a alargar un poquito el área de lo que es la agresividad Ya que, bueno, en el video pasado había mencionado que iba a hablar acerca de cómo tratarlo Pero leyendo un poquito lo que viene siendo la información Creo que es muy importante hablar, no muy a fondo Pero sí tener en cuenta mucha información que tiene lo que viene siendo este tema Que es la agresividad en perros, así como la agresividad en gatos Es un tema muy extenso, es muy bueno, es muy interesante Realmente te va a beneficiar a ti al saber todo este tipo de información Ya que como lo he mencionado, la agresividad es una de las causas principales Por las cuales hacen que las mascotas sean sacrificadas o se le haga eutanasia ¿Por qué? Porque la gente apenas ve que un perro es agresivo ¿Y qué es lo que hace? Sacrifícalo, su perro tiene rabia, ese perro es malo Y muchas veces no tenemos esta información que es muy importante Con la cual nosotros podemos tratar de sacar conclusiones Que puedan beneficiar a la mascota A la mascota y a lo que vienen siendo los dueños, obviamente Porque pues al tener una mejor información Al no ignorar esta información Podemos dar un trato adecuado a su mascota Como ya lo leíste en el tema Se puede caracterizar o se puede, podríamos decir, clasificar la agresividad en perros En diferentes maneras Para mucha gente la agresividad es agresividad El morder a una persona, el morder a un niño Y eso es apto para que las personas manden a sacrificar a sus mascotas Pero con esta información que te voy a dar Créeme, créeme que vas a sacarte de muchas dudas Vas a entender algunos conceptos o algunas razones Por la cual tu mascota se torna agresiva Lo voy a mencionar Van a ser mencionadas solamente No voy a hablar específicamente de cada una ahorita Porque créanme Que si lo hablo ahorita Este video se alarga para unas 3 o 4 horas Podríamos decir que esta información que estoy dándoles En las universidades Cuando hablan de lo que es cetología canina Se pueden extender varios capítulos Se pueden llevar varias clases Para poderlas entender Para poderlas comprender Y para poderlas mentalizar Y tenerlas muy, muy bien conocidas La agresividad en mascotas No solamente se llega a dar Porque tu perro tiene rabia O porque tu perro tiene dolores Hay diferentes causas Como lo mencioné anteriormente Que no son causadas por enfermedades O problemas del físico de tu mascota Dolores como lo habíamos mencionado Problemas hormonales como lo habíamos mencionado Una de las posibles causas Que pueda generar agresividad en la mascota Es por competitividad ¿Qué quiere decir esto? Relacionar o empezar a desarrollar estatus Como todos ya lo sabemos No el dominante Sino para saber quién va a ser El macho reproductor Con la hembra reproductora ¿Sí? Esa es una La competitividad Competir entre ellos mismos Hace que haya agresiones Cuando se establece un estatus O una jerarquía Ahí debe determinar Todo lo que viene siendo la agresividad De ahí Si los perros son agresivos Quiere decir que son muy competitivos Y que esto quiere decir Que hay que Pues castrarlos Que es lo que en la mayoría La gente hace O empezar a manejar una terapia Para esos perros Que son muy agresivos Unos con otros Y que es necesario controlar Porque si no se van a matar Social Otra de las maneras En las que se clasifica Es social Entre perros de un mismo hogar Que probablemente Se pueda llegar a deber A que ellos mismos Están jugando O hay una agresión Porque simplemente Un perro no estaba de buen humor Así como te comento No los voy a explicar ahorita Porque se van a ir desarrollando Poco a poco Cada uno de los tipos De agresividad Que se manejan mascotas Y para que tú aprendas A sobrellevar Y tratar este problema Para que también digas Bueno mi perro es agresivo Por esta razón Entonces social Entre los mismos perros Se pueden pelear O puede haber agresión Puede que porque lo pisó Puede que porque le invadió su casa Puede porque le comió sus croquetas Social Hay otra que es la Intraespecífico Que son perros desconocidos Esto nos pasa muchas veces A las personas Cuando vamos caminando En las calles Y nos saludan Y nos quedamos con Como que Y este porque me saluda De donde lo conozco Yo no lo conozco Porque me saluda Y te quedas con esa Como que Inquietud Y te tornas agresivo Y te le quedas viendo Como que que quieres Hay cuenta que es lo mismo En perros Cuando pasa esto Si cuando pasa lo que viene Siendo que un perro Llega a un grupo social A un grupo de perritos Llega y todos se le echan Encimas porque es como Invadir su espacio Que es lo que quieres Que haces tu aquí Si tu no perteneces A este rubro social O bueno Tu no perteneces A este grupo De perros Si Entre personas También se puede llegar A dar Cuando las personas Cuando el perro No conoce a las personas También puede llegar A tornarse agresivos Es normal Es lo mismo No lo conoces No tienes una socialización Perro animal Perdón Perro humano Si o sea No hay una socialización No hay una interacción Y el perro Se puede tornar agresivo Que puede ser por miedo Otra Relacionado con el miedo Hablamos eso Cuando un perro Tiene miedo Su manera de actuar Es mediante la agresión Se trata de proteger Trata de cuidarse Trata de evitar Que le pase algo Por miedo Simplemente En la hiperotecnia Cuando es época De sembrina Navidad Año nuevo Está la pirotecnia Muy fuerte El perro se torna agresivo Y que es lo que pasa Puede llegar a morder A la persona Que trata de consolarlo Es miedo No te acerques A un perro con miedo Espera que le pase el miedo Y sobre todo Si tiene fobia Para que tu lo puedas controlar Para que tu lo puedas tocar Y te puedas acercar A la mascota Territorial Lo hemos mencionado El territorial Es simplemente Pelearse por el territorio A quien no le gusta Que llegue una persona Que no conoces a tu casa Si Que alguien se meta a tu casa Es igual en los perros Si a ti no te gusta Que alguien invada tu casa O alguien invada tu territorio Te molestas En el caso de los perros Es igual ¿Por qué? Porque eso es su hábitat Su lugar de descanso Su lugar propio Eso es lo que hace un perro Defender su territorio Si Maternal ¿A cuántas personas No les ha tocado Que una perrita Tiene a sus cachorros Alguien va y los quiere agarrar Y la perra los defiende? No hagas eso Si Es como las mamás A veces las mamás No les gusta que les toquen A los bebés ¿Por qué? Porque es su hijo Es igual en las perritas En las gatitas No les gusta que agarren A sus cachorros Por miedo Se puede llegar a deber Por territorio Se puede llegar a deber O por la socialidad O sea que no socializa Con la persona Que quiera agarrar a los perros Que es muy común En las perritas O gatitas callejeras Desafortunadamente Hay callejitas Inducidas por dolor Lo he mencionado Ya en ocasiones Inducidas por el dolor Puedes tener un perro Que te ama Puedes tener un perro Que te ame demasiado A tal grado Que tiene un hiperapego Hacia ti Pero si tiene dolor Te va a poder A tirar la mordida Se va a poder A agresivo Probablemente Entonces un perro Con dolor Se torna agresivo ¿Causas? Porque simplemente No quiere que lo toques De juego Hay perritos Que son agresivos Jugando ¿Sí? Ahorita estaba Leyendo los comentarios En Facebook Y una persona Me comentó Que una de sus mascotas Se torna agresiva Con los niños O con personas En la casa Puede ser Que esta mascota Este jugando Y se torne agresivo Si no hay una buena Socialización A edad temprana El perro Como lo mencioné En el video pasado Puede tornarse agresivo De manera de juego Porque no sabe Disminuir la intensidad Del juego A tal grado Que llega agresividad No hubo nadie No hubo su mamá No hubo sus hermanos Que le indicaron Que ese juego Debe de ser A mordiditas No a mordidas ¿Cuántos no han visto Un perro Que está enojado Porque está agarrando Un zapato Un guarache Algo Y se enoja Es normal Es juego Así juegan ellos Nada más que nosotros Lo vemos de una manera Diferente Y ahí es donde nosotros Tenemos que aprender A diferenciar El tipo de agresividad O a clasificar Adecuadamente La agresividad De una mascota Predatoria Cuando hablamos De predatoria Hablamos que una mascota Está tratando De cazar ¿Sí? Me ha tocado Perros Ver perros Que atacan A niños Ver perros Que atacan A niños muy pequeños Y son perros grandes Porque ellos Normalmente lo manejan Como predatorio Están cazando Están cazando A ese niño Chiquito Por eso es muy importante Que socialice bien Para que el perro Pueda diferenciar Entre que es una presa Y que no lo es ¿Cuántos perros No atacan A los gatos Porque es una presa Para ellos No es que el perro Sea malo No es que se lleven mal Yo tengo perros Y gatos juntos Se llevan muy bien Pero cuando el perro Lo toma como una manera De predatoria O piensa que es una presa Lo va a atacar Igual en los gatos Atacan a los pájaros Atacan a los ratones Atacan cosas pequeñas Que ellos pueden considerar Una presa Me tocó ver En esta semana En marzo Si me tocó En este mes Ver a dos perritos Uno grande Y un pitbull Perdón Uno chiquito Como Chihuahua Y un pitbull Convivir con un cotorrito Con un pajarito No le hicieron nada Y el pajarito Se andaba como que Medio miedoso Pero era porque El pitbull La pitbull Estaba muy hiperactiva Y entraba Y corría Y se empezó Y se empezó a comer Las croquetas Cerca de donde Estaba comiéndose Su alimento Al final de cuentas Entonces Al tener ya Esta clasificación De las posibles Causas de agresividad Junto con el video Pasado De que es lo que puede Ocasionar Que una mascota Sea agresivo Ya puedes ir Tú ir Más o menos Razonando Por qué un perro Es agresivo Cuando un perro Es agresivo Por problemas Metabólicos O problemas internos Se tienen que hacer Análisis Para poder valorar Los estándares O poder decir ¿Cómo te lo podría decir? Este Medir lo que viene siendo Los niveles de hormonas Para saber Si no anda Fuera de los rangos Normales En la sangre Entonces Ya tienes Más información Esta información Sacada de un libro Es información Importante Comportamiento Es un libro grueso Por eso les digo Que lo más seguro Es que me vaya A extender demasiado Si yo hago Videos De todos De todo esto Créanme Que va a salir Una serie Maravillosa Al menos a mi ver Y una serie Realmente importante Que puede ser Como si te estuviera Dando clases En la facultad Pero Créanme Créanme Que son muchos Temas importantes Que quiero Tomar en cuenta Y así como Este libro Puedo comprar más Puedo sacar más Información de otros libros Y dárselas aquí Por eso les digo En el grupo de Whatsapp Hay mascota tips Para rato Este Les puedo asegurar Que un libro Como este En las facultades No lo termina Y eso que se llevan Seis meses Lo van a tener Se tiene que resumir ¿Por qué? Porque son temas Muy importantes ¿Por qué? Porque son temas Que debe realmente Para que un médico Veterinario Se dedique Al comportamiento animal Tiene que llevar Un diplomado ¿Cuánto puede durar Un diplomado? Puede durar Hasta un año Entonces espero Que la información Les haya gustado Si es así Ya saben que hacer Denle pulgar hacia arriba Compartan la información Con sus amigos Y familiares No se olviden De suscribirse A mi canal de YouTube Y de seguirme En redes sociales En Facebook Me encuentras Como Veterinaria García Está el logotipo De mascota tips Para que no te confundas En Twitter Estamos como Arroba Veter García En Instagram Como Mascota Pix No es el mismo nombre Pero el logotipo Más o menos Se parece De hecho Pasa en pantalla En algunos videos Y mi Facebook Personal Que es Eliud Mota Pero en mi Facebook Personal No agrego Mucha gente Porque estoy más En mi página De Facebook Y aparte En la página De Facebook Que es la página Que se le conoce Página de fans Se pueden agregar Muchos más gentes Hay más de 15 mil Personas allá Y aquí en YouTube Hay casi 90 mil Personas Muchas gracias Nos vemos en el próximo video Y recuerda que estos consejos Y esta información Te doy Porque tu médico Veterinario soy Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!